Bueno, los datos creo que ya les conocéis, que ya se han comentado y se han hecho públicos por la mañana. Hay una reducción en términos interanuales de 16.425 personas y un incremento en términos intermensuales de 1.122. Estos datos que conocemos, desde el punto de vista de la valoración, posiblemente una primera consideración. Una consideración y decir que estamos dentro de lo que venimos denominando, y lo hemos comentado alguna otra vez, un ciclo predecible. Se va materializando a lo largo del año, en los cuales vemos cómo a través de una serie de meses, fundamentalmente de agosto a enero, el paro se incrementa. Y en otra serie de meses, fundamentalmente de febrero hasta el mes de julio, el paro se reduce. Es decir, hay unos meses de incremento, hay unos meses de reducción. Siempre decimos que lo importante es que en aquellos meses en los cuales hay una reducción del paro, esta reducción sea con mucha más intensidad que los meses en los cuales hay un incremento. Y en este contexto, en este ciclo, en el que septiembre está en esos meses, digamos, de pérdida de empleo, lo que tenemos que decir es que además septiembre es un mes en el que históricamente, en toda la serie histórica, desde que tenemos referencias, desde que lo estamos ya siguiendo, siempre se produce un incremento del paro. Hubo una excepción un mes, que tuvo un año de un comportamiento plano, y además un incremento desde el punto de vista del nuevo parado significativo. La media en los meses de septiembre de toda la serie histórica está en el entorno a 4.000 personas más que se incorporan a las listas del desempleo. Luego estamos dando este mes un incremento de 1.122 personas, y además un incremento que es inferior al incremento que se produjo en septiembre del año pasado, el mismo septiembre de 2016, en que hubo 300 paros más, 1.400 personas. Luego en este contexto en el que nos situamos, lo que tenemos que decir es que lo importante, como siempre, es la valoración de las tendencias, y una tendencia que, como tal tendencia, hacemos una valoración positiva. Son 16.400 personas en los últimos 12 meses los que han abandonado las listas del desempleo, y eso en sí mismo tiene que merecer esa valoración positiva. Es positivo, por tanto, que menos personas en estos meses estén en el paro, es positivo que ya llevemos cuatro años, es positivo que además esta reducción, desde el punto de vista de los desempleados, en términos interanuales, afecte a todas las provincias, a todos los sectores, a mujeres y a hombres, es decir, totalmente generalizado. Muy importante, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nosotros siempre lo destacamos, los menores de 25 años, porque es un colectivo en el cual hacemos un especial seguimiento, colectivo en el cual, además, esa reducción, que en el caso general de Castilla y León está casi en el 9,5% de media, pues son 5 puntos, 5 puntos y medio más de reducción del paro en el último año, cuando el colectivo es de jóvenes menores de 25 años, ya 55 meses consecutivos, y por tanto creemos que una buena noticia también para los mismos, y una reducción que decíamos en todas las provincias, y que incluso en términos intermensuales hemos observado cómo también se produce una reducción del desempleo en dos provincias, en el caso de Valladolid y en el caso de Burgos. Los meses de septiembre, además del punto de vista sectorial, normalmente tienen un buen comportamiento en el sector de la industria, en el sector de la construcción, en el sector de la agricultura, pero en cambio hay un mal comportamiento, por razones lógicas, el sector servicios, fundamentalmente por la finalización de muchos contratos, de sustituciones, contratos asociados al periodo de rebajas en el comercio, o todo lo que puede ser, digamos, contratos de la estivalidad del verano en su conjunto. Y normalmente no pueden, digamos, con este descenso del paro, a pesar del buen comportamiento de los otros sectores. Luego está como una primera valoración desde el punto de vista positivo. Positivo también por un dato que hemos conocido hoy, que conviene, yo creo, que asociar, es fundamental, y es que viene a coincidir prácticamente a la cifra de esas 16.400 personas que han abandonado las listas de desempleo en este último año con aquellos nuevos afiliados a la seguridad social. Hoy hemos conocido también los datos de afiliación y los nuevos afiliados están por encima de las 16.100 personas. Luego la reducción del desempleo es una reducción real, es decir, se corresponde realmente con la creación de puestos de trabajo con nuevos afiliados, y por tanto muestra una fortaleza en estos últimos cuatro años. 76.000 personas del periodo peor de la crisis en 2013 han abandonado ya la situación de desempleo y por tanto se ha recuperado prácticamente ya el 60% del empleo perdido en los peores años de la crisis, que nosotros siempre computamos entre 2008 y 2013. Luego la tendencia positiva, tendencia favorable, que ponemos en valor, pero como siempre decimos nosotros, desde la máxima prudencia, y yo creo que ya es un clásico cuando hacemos las valoraciones, pues porque todavía hay muchos castellanos seroneses que quieren trabajar y no pueden. Y a eso nos debemos y tenemos que seguir, por tanto, incidiendo en las distintas políticas, que es fundamental para nosotros. Y prudencia también por un segundo aspecto, que a este le destacamos, yo creo que en este mes de valoración, y es por la inestabilidad que se puede originar por el proceso secesionista catalán. A nadie se nos escapa de que hay una relación directa, inequívoca, entre lo que es el empleo, lo que es la economía, y esto requiere fundamentalmente confianza. Cuando la confianza se pierde, tarde o temprano, esto repercute en menor actividad económica y, por tanto, en menor dinamismo o incluso en pérdida más acelerada de puestos de trabajo. Y es un hecho que ponemos de manifiesto, en el que esperemos, bueno, pues que se tomen las medidas. Y esto es así porque creo que es totalmente distinto a cómo venimos trabajando. Yo creo que en Castilla y León estamos intentando siempre potenciar políticas de consenso, de diálogo, de acercamiento, de concertación con los partidos políticos, con los propios sindicatos, con los representantes de la patronal. Y creemos que es fruto muchas veces de este diseño de las políticas activas de empleo lo que nos están dando los resultados que hemos conocido en el día de hoy, que en ese contexto son positivos. El viernes pasado, creo que además ustedes también lo han estado siguiendo, teníamos un encuentro con el presidente, con los máximos responsables de UGT, de comisiones de CECALE, para ver cuál era el estado de salud del diálogo social. Y se veía, bueno, pues una valoración muy positiva en su conjunto, muy positiva en su conjunto, con un cumplimiento muy alto de los distintos acuerdos y diseñando además ya las líneas en las que vamos a seguir trabajando, pues ya para el año 2018, en la que nos va a centrar fundamentalmente con los colectivos que peor lo han pasado durante esta época, digamos, de crisis, a aquellos que más lo necesitan, pero siempre con políticas proactivas y es donde vamos a incidir. Y dicho esto, pues simplemente yo creo que ya remitirnos a los datos que vamos a conocer este mismo mes, el último jueves de mes, que serán los datos de la EPA del tercer trimestre, que vamos a tener creo que una buena oportunidad, no solo haya con parios registrados, sino también con EPA, de ver cómo van estas tendencias y por tanto será un instrumento muy válido para diseñar también el contenido concreto de los acuerdos que vamos a suscribir con los agentes económicos y sociales de cada 2018.